¡Hola! ¿Qué crees? Ya salió el estado del juego de marzo de 2022 y te lo digo en este momento, empecemos. Para escritorios tenemos que una de las cosas que se mejoran en la actualización Laboroflow, de varias tantas que no nos han dicho, es que el máximo apilable en la mayoría de ítems subió a 9999, de 999 que era antes, ahora si los constructores van a poder crear sin necesitar tanto espacio. También se mencionaron cosas del segundo juego de Relogic, que te quedas bien si. Para consolas y móviles tenemos casi lo mismo, dicen que la actualización ya casi está, solo necesita las revisiones necesarias para que esté joyita, pero además nos mostraron como es la compatibilidad con teclado o ratón en móviles, y un pequeño guiño, el cursor, ya sea la flechita o la cruz es arco iris. Y en otras noticias tenemos que la wiki se ha trasladado a otra página la cual es cerraría.wiki.gg, y ya, eso es en lo importante. ¿Qué te parecen estas noticias? No dicen mucho pero con lo poco que dicen se siente que dicen mucho bastante. La apilación a 9999, el segundo juego, la 1.4.4, la 1.4.3 para consolas y móviles, la wiki, la compatibilidad con teclado y ratón, uy, se va a poner bueno. ¡Gracias!